Hola, ¿qué tal a todos? Nosotros somos Diego González y Teresita Ochoa. Les vamos a platicar un poquito acerca de nuestra experiencia, cómo ha sido el emprendimiento en pareja en este tema de los negocios. Parte de la sinergia que hemos llevado a cabo día a día, el estar trabajando juntos, el terminar de trabajar, irnos a la casa juntos, el querer salir de vacaciones, irnos a la vacación juntos, vivir todo el día a día juntos ha sido una experiencia extraordinaria y a pesar de tener 24 horas juntos, pasar una pandemia juntos, toda esta parte, pues para nosotros es extraordinario tener el amor que tenemos, la pasión que tenemos, los sueños hechos realidad que hasta ahora tenemos y es algo extraordinario para compartir con ustedes. Y yo creo que con base a la experiencia que hemos tenido y que hemos ido adquiriendo pues a lo largo de esta trayectoria, pues seguimos avanzando, seguimos compartiendo, seguimos aprendiendo, yo creo que nunca se termina de aprender y nunca se termina de conocer a la pareja y en este tema de los negocios ha sido algo súper interesante y súper importante para nosotros, nos ha aportado muchísimo y pues bueno, les vamos a compartir un poquito de qué ha sido para nosotros y pues cómo la hemos pasado también, de verdad ha sido algo súper divertido, emocionante, ha habido de todo, risas, llantos, corajes, de todo y pues bueno, vamos a compartirles un poco de esto, esperemos que lo disfruten bastante, así como nosotros lo hemos disfrutado estos años. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.